He pensado en la vida He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Ya sabías que te traiba muy dentro de mi alma No sabías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo en nuestras vidas cambiara No mirabas el llanto que mis ojos lloraban Hoy que solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida o negándote anhelos Llorarás, tu desgracia la estaría perdida Y verás que se sufre si te falta un consuelo He pensado en la vida si tu me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra